Aparentemente todo igual La casa huele a ponche y a buñuelos Ya pusieron sus caretas los pequeños Y el frío se cuela por la orilla de la puerta Como siempre en invierno Hay piñatas de colores, noches buenas donde quieran Y la gente escandalosa haciendo fiesta Se oyen cuetes en la calle, las ventanas decoradas Todos bien felices pero a mí me faltan Me faltas tú Diciembre no es diciembre si no estás Yo no quiero que llegue navidad Si no voy a mirarte Mi noche no es tan buena si no estás Me faltas tú Con tu bufanda roja y tu café Y tus brazos calientitos abrazándome Hay un lugar en la mesa extrañándote Le pedí a Santa Solo una cosa El volver y te a ver Y una navidad sin ti No es igual La séptima banda Hay piñatas de colores, noches buenas donde quieran Y la gente escandalosa haciendo fiesta Y la gente escandalosa haciendo fiesta Se oyen cuetes en la calle, las ventanas decoradas Todos bien felices pero a mí me faltan Me faltas tú Me faltas tú Y mi noche no es tan buena Te voy a mirar Y la guiongada Todo igual